Vagó Junto a Ti, nueva temporada. Soy Andrea Vela, directora de orquesta. Esta es una batuta y con ella dirijo grandes orquestas. ¿Sabías que a través de la música se puede transmitir un montón de sentimientos, sensaciones y emociones? Te invito a ver una interesante entrevista en Vagó Junto a Ti. Porque en Vagó nos apasiona la salud y la vida. Vagó Junto a Ti